Me hicieron una pregunta, ¿por qué si algunos hombres buscan otras mujeres, pero las mujeres generalmente no buscan otro marido? Eso está bien claro, la respuesta está bien clara. Los hombres son pesados, los hombres son como, algunos hombres son como infierno, los hombres son una carga. Una dama, cuando empieza a entrar en el matrimonio con un hombre, sabe que está haciendo muchos sacrificios. Atiende a ese hombre. La verdad, ser madre es un trabajo angelical de mucho servicio y de mucho sacrificio. La mujer tiene que sacrificarse su tiempo de dormir, su tiempo de descansar, todo para esa tranquilidad de esa familia. Trabaja la comida, limpia la casa, hace todo a favor de ellos. Entonces ya una dama ya tiene demasiada carga cuando está casada. Entonces una dama que está aguantando tantos sacrificios, cuando utiliza el intelecto, es una mujer sana, nunca pensará a tener otra carga encima de esa carga. Dos maridos significa doble de carga, doble de infierno. La mujer no piensa nunca en ello. Sí, una mujer sana no es así. Pero ¿por qué algunos hombres piensan en tener otra mujer? También eso está bien claro. Porque una dama, cuando tienes una esposa, tiene una ternura, una flor, un ángel, un pedazo de paraíso en tu casa. Entonces los hombres dicen, mira esa ternura, esa belleza, esa hermosura. Si yo tengo una esa hermosura, ¿qué tal si voy a tener otras? Si, por eso los hombres, muchos de los hombres piensan en tener otras, otras, otras. Porque la mujer es perfecta, es muy buena. Pero están equivocados. ¿Por qué? Porque la mujer cuando va a tener esa ternura, esa belleza, esa amabilidad, ese amor, ese cariño, te va a atender de todo cuando estás sola. Cuando tiene una sola mujer. Si vas por otras, esa misma ángel de Dios se convierte como el ángel encargado de tu infierno para hacerte imposible la vida. Sí, esa ternura, esa perfecta, se va a convertirse como ángel de tu castigo. Por eso usted va a ver, la ley de monogamía es la ley principal en el islam. Por eso, si un hombre realmente necesita casarse con esa mujer, tiene muchas condiciones. Sí que el islam permite poligamía, pero con muchas condiciones, como una excepción. La ley principal es controlar a los hombres, enseñarles que entiendan que ese ángel va a ser ángel cuando es una sola. Nosotros en Irán, los persas, tenemos un lema muy famoso. O sea, decimos, no solamente tenemos el monoteísmo que Dios es único, también tenemos la monogamía. Al lado del monoteísmo que Dios debe ser único, la mujer también debe ser única. Me gustaba ver que las mujeres, cuando sean la única dama amada de la casa, van a tener la mejor función. Cuando vas a amar con todo corazón a tu esposa, vas a ver que ella vive feliz, va a estar mucho más tranquila. Es normal. Así que los hombres inteligentes van a entender que sí, las mujeres son tiernas, son angelicales, son del paraíso. Es cierto. Pero cuando sea una sola mujer, si optas por dos, entonces a mí empieza problema. Vas a tener muchos problemas. Así que mucho cuidado y sean hombres cuerdos, hombres conscientes de lo que quieren hacer. Así que Dios le bendiga y bendiga a todos los hombres que hoy en día, más que todo, tal vez en el tiempo del profeta de Islam, la sociedad, la cultura, otras cosas, todo facilitaban. Y por ciertas necesidades, la poligamía. Pero la ley de poligamía, ni el sagrado Corán, lo opta como una ley principal. No, no. La ley principal es monogamía. Así que un hombre bueno, lo recomendamos a todos los hombres que solo piensan en una sola mujer que es su esposa. Ni que te ocurra pensar en poligamía. Que Dios le bendiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.